¿Entonces nunca fuiste malo? Eres tan inteligente, y es verdad, yo controlaba su mente, pero lamentablemente ganó la mitad de mis poderes, así que ahora solo pido un favor, devuélvemelos, y yo no los molestaré más. No haremos tal cosa, prever no. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Adelante. Fue suficiente, has cruzado la línea. Espera, no.